Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esa inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es Señor del cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirve manos humanas. Como si necesitara de alguien, él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado. Y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopajita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaba en el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu y la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender estas hermosas palabras. Espíritu de Dios, venzo en nuestra vida. Tú que nos das a conocer los misterios del amor y la misericordia de nuestro Dios. Que nos da a conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres y dar pasos firmes en el camino a la fe. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor quería decir muchas cosas a sus discípulos. Pero todavía no era el tiempo indicado, porque no podían comprender lo que el mismo Señor les quería decir. Por eso la mente humana puede asimilar la verdad a un ritmo limitado. Jesús el Señor, que llevaba tres años con sus discípulos, los había instruido fielmente a las cosas divinas. Habían aprendido mucho, pero todavía faltaban muchas cosas por entender. Un ejemplo es que el mismo Señor decía que tenían que entregar su vida. Pero los apóstoles no entendían esto. Para ellos era muy difícil comprender el plan de Dios, porque les faltaba recibir el Espíritu Santo. Profundizar más en la oración para entender los designios de Dios. Es por eso que la sabiduría de Dios es infinita y no puede distinguirse. ¿Cómo podemos adquirir ese conocimiento? A través de la oración. A donde aprendemos a conocer este plan divino. Nosotros como católicos debemos formarnos en la palabra. En la exégesis, que es la rama de la teología que investiga y expresa el verdadero sentido de las sagradas escrituras. Y la hermenéutica significa traducir, interpretar, poner en palabras, expresar en un lenguaje. Lo que quiere decir el texto en el tiempo de hoy. El Señor sigue recordando a sus discípulos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Que es el Espíritu de la verdad y que nos guía a esa verdad plena. Pero hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Nos va a dar a conocer los misterios de Dios. Por eso Romanos 8.26 nos dirá que nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda con sonidos inefables. Que llegue al corazón a través de la oración para entender el plan divino de Dios que se manifiesta a los hijos de Dios. Es un Dios que nunca nos deja solos. Nos envía su aliento de vida, el Espíritu de la verdad. Será nuestro guía hacia la comprensión del misterio de Dios. Él nos comunicará lo que está por venir. Pero también es un Dios que da libertad para que nosotros a la luz del Espíritu Santo sepamos interpretar cuál es su voluntad. Pero volvemos a recordar que la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, hay una unidad de trabajo, de entrega, para que la humanidad sea libre. Sepa cumplir los mandatos del Señor que dan identidad a los hijos de Dios. Y por eso las palabras de Jesús. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Debemos descubrir a través de la oración esa unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que nos enseña a reconocer la obra que está haciendo en la humanidad. Es decir, mediante la revelación de la majestad y de la gloria de Cristo resucitado. Y la manifestación de los misterios del plan de salvación. Que siguen actuando, se siguen realizando. Ya depende la disposición de aquella persona que siga a Dios. Que debe ser con sinceridad, con amor, con entrega y descubrir el don de servicio para hacer bendición y luz a los demás. Y alguien se preguntará, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos conocer esa voluntad de Dios en nuestras vidas? Y por eso es importante ser constantes en la oración. Porque Dios nos da a conocer sus misterios de amor. Todo se da a su debido tiempo. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo. Para que así podamos tener un buen desempeño en nuestras vidas. Y siempre caminar en la voluntad de Dios. Porque el Hijo y el Padre son uno. Que se manifiestan a la humanidad. No para condenar, sino para salvar. Y así pueden entender este plan divino. Que nos lleva a la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración. Para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amo. Padre del Cielo te amo. Muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que quieres manifestar tantas cosas a la humanidad. Así como nos enviaste a tu Hijo Jesús, el Señor. Para salvar a la humanidad del pecado. De anunciar el reino. Esa buena noticia. Y poder reclamar la promesa de la vida eterna. Pedimos la luz del Espíritu Santo para saber llegar a cada corazón. A través de la predicación. Que se nos da el sentido de la vida. De aprender a amar. De invitar a estos corazones que están llenos de odio, de resentimiento, de venganza. Que a través de las palabras de Jesús. El Señor que nos enseña a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Como Él lo hizo desde la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Que hoy más que nunca, en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Nos llamas a la conversión. Que tengamos conciencia de la gran responsabilidad de la vida. Que a través del servicio debemos ayudarnos unos a otros. Para construir un mundo mejor. Que con la sangre preciosa de Jesús. Jesús nos enseña a destruir esas cadenas, ataduras, maldiciones, opresión, obsesión, miedos, angustia, soledad, tristezas. Que se desencadenan en vicios. Alcohol, drogadicción, pornografía o depender de personas o cosas. Y reprender con la sangre preciosa de Jesús toda flecha incendiaria que quiera destruir a la humanidad. Que se aleje todo espíritu de muerte. Y que con la sangre preciosa de Jesús pueda reprender toda flecha incendiaria del diablo y los demonios. Que quieren seducir y destruir a la humanidad. Por eso te damos gracias. Porque eres misericordioso. Tu amor es grande y bondadoso. Que nos invitas a vivir ese regalo de la iglesia. Junto con tus ministros. El Papa. Los cardenales, obispos, sacerdotes. Para vivir tu presencia en la Eucaristía. Ya que es el cuerpo de Cristo que se manifiesta al mundo entero. Y que nos invita a vivir en esa unidad de oración. Como llamas encendidas. Para que así se pueda manifestar tu presencia. Ese poder maravilloso, tu unción. Y comprender el regalo de la abundancia que quieres manifestar al mundo. Tú eres grande y haces cosas maravillosas. Que venceremos toda pandemia. Este virus COVID-19. Que estamos orando por todos nuestros hermanos enfermos. Que no se sientan solos. Que se aleje todo espíritu de muerte. Que sea la sangre preciosa de Jesús extendiéndose en su cuerpo. Para ser sanos, libres y bendecidos. Como también oramos por aquellos hermanos que sufren distintas enfermedades. Y que tú, Señor, a través del regalo de la fe, los vas a sanar. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a las palabras que hemos proclamado hacia ti. En nuestras plegarias, oraciones. Que se pueda quitar todo obstáculo. Todo espíritu de ruina. De maldiciones, carenas, ataduras. Y comprender desde el amor que somos hermanos. Que debemos ayudarnos unos a otros. Y que con la oración, como llamas encendidas, venceremos. Pero también pedimos saber compartir con nuestros hermanos. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende sobre ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Acompañado del amor maternal. De la Santísima Virgen. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube. Padre Yesifran. Para que juntos caminemos en el Señor. Y así compartirlos en tus redes sociales. Ya que el Señor transforma vidas. Hace las cosas nuevas. Para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide. Tú eres un regalo de Dios. Por eso cuentas con nuestra oración. A través de esta línea de WhatsApp. Más 57 312 890 0156. Para entregar tus peticiones unidos en oración. Porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndoselo a ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, Aleluya. Acompañado del amor maternal. De la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización. A través de mi canal YouTube. Padre Yesifranco. Para que juntos caminemos en el Señor. Y así compartirlos en tus redes sociales. Ya que el Señor transforma vidas. Hace las cosas nuevas. Para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide. Tú eres un regalo de Dios. Por eso cuentas con nuestra oración. A través de esta línea de WhatsApp. Más 57 312 890 0156. Para entregar tus peticiones unidos en oración. Porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo. Más 54 290 0156. Más 552 0156. Gracias.